Hola estudiantes, los saludo con mucho gusto a mis Maggie Magallanes, iniciando en esta semana Our Week 18 y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en esta unidad número 4 de nuestro libro Gerajet 1, en donde estuvimos viendo like and dislike, will and do, nuestros auxiliares. Muy bien, iniciamos. Ahora tienes que copiar este vocabulario que es el que vamos a estar utilizando en esta clase. Por favor, cópialo y apréndelo porque es parte de lo que vamos a estar utilizando. Recuerda que vas a enriquecer tu vocabulario y de esa manera vas a entender mejor de lo que estemos hablando. En esta ocasión tenemos el siguiente vocabulario. German, alemán, pardon, guía o patrón, ice cream, helado, foods, comidas, desserts, postres, things, cosas, clothing, ropa, get lots, obtener mucho. Winter, invierno, winter, little bit, un poquito, cold weather, clima frío, snowball fight, peleas de bola de nieve, wear, vestir o usar, Kidding, es una broma, topping, cobertura, spicy, picante, bed peppers, pimiento, thick, grueso, thin, delgado, season, estaciones, snow, nieve, hate, odiar, Annoying, molesto, sounds fun, suena divertido. Muy bien, no olvides copiarlo en tu cuaderno. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre los tiempos. Los diferentes tiempos son donde tenemos presente, pasado y futuro. Present, past and future. Simple present, un presente simple, lo que nosotros vamos a utilizar de manera ordinaria, algo muy sencillo, algo muy simple de lo que vamos, de lo que nosotros decimos. I walk, yo camino. You walk, tú caminas. He, she, it walks. Ella, él o esto camina. Acuérdate que aquí llevamos la letra S, es la tercera persona del singular. Estas terceras personas del singular, en su presente simple llevan la letra S en el verbo. No lo olvides, porque acuérdate que siempre tenemos datos, datos curiosos en las terceras personas del singular. We walk, they walk, yo camino, tú caminas, ello, él, ella y esto camina. Nosotros caminamos, ellos caminan. En pasado, bueno, acuérdate que en pasado simple, únicamente vamos a utilizar en los verbos regulares. Recuerda que los verbos regulares son los que únicamente le vamos a agregar o le vamos a adicionar la letra E de para convertirlo en pasado. I walked, you walked, he, she, it walked, we walked, they walk. Mira, si te fijas, en el pasado las terceras personas también se les agrega la E de, a diferencia que en el presente. Así que todos los verbos en pasado, todos los verbos que son verbos regulares, llevan la letra E de, ¿sale? Future, bueno, en simple future vamos a utilizar el auxiliar will. Yo caminaré. I will walk. You will walk. He, she, it will walk. We will walk. They will walk. Acuérdate que para ellos vamos a utilizar el auxiliar will. Yo caminaré. Tú caminarás. Él, ella o esto caminará. Nosotros caminaremos y ellos caminarán. Aquí, al igual que en el pasado, vamos a utilizar el auxiliar. Y como vamos, en este caso que vamos a utilizar el auxiliar, en las terceras personas no vamos, no vamos a agregar la letra S. Solamente para el presente, no se te olvide. Muy bien, por favor, copia esto en tu cuaderno, que es lo que te voy a revisar en la siguiente semana. Bueno, ahora vamos a continuar con el presente continuo. El presente continuo, past, continuous, in future, continuous. Muy bien. Aquí es donde está involucrado el verbo ser o estar, al igual que la terminación ING en los verbos que le acompañan. Muy bien. Pon mucha atención para que no te vayas a confundir. Presente. Yo estoy. Pasado. Yo estaba. Futuro. Yo estaré. ¿Sale? Entonces, I am walking. You are walking. He, she, it is walking. We are walking. They are walking. Yo estoy caminando ahorita en presente. Estoy. Aquí va, acuérdate que aquí va el verbo ser o estar. ¿Sale? Yo estoy caminando. Tú estás caminando. Él, ella o esto está caminando. Nosotros estamos caminando. Ellos están caminando. En presente. En pasado. I was walking. En pasado y terminación ING. You were walking. He, she, it was walking. We were walking. They were walking. Yo estaba caminando. Tú estabas caminando. Él, ella o esto estaban caminando. Nosotros estábamos caminando. Y ellos estaban caminando. Estaban, estaban, estaban. Porque es verbo to be. En pasado. Con terminación en verbo ING. Yo estaba caminando. I will be walking. Yo estaré. Porque estamos hablando del verbo to be en futuro. Yo estaré. I will be walking. You will be walking. He, she, it will be walking. We will be walking. They will be walking. ¿Ok? Yo estaré caminando. Tú estarás caminando. Él, ella o esto estará caminando. Nosotros estaremos caminando. Ellos estarán caminando. ¿Ok? Will be. Aquí no cambia para nada. Will be va a ser siempre will be. Aquí, si te fijas, cambia el verbo to be en pasado. En was, en where. Was para la primera persona y tercera persona. Y el resto va a ser con where. No lo olvides. Toma nota. Toma los apuntes. Porque es lo que te voy a revisar en esta semana. Muy bien. Vamos a repasar algunas, algunas oraciones. In present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple, and future continuous. Siempre que llevamos el palabra continuous, va a ser terminación ing. ¿Sale? Y el simple simplemente va a ser sin utilizar ningún tipo de auxiliar, solamente para los negativos. ¿Sale? Por ejemplo, I prefer my coffee black. Prefiero mi café negro. I don't. Este es el auxiliar que te comento en forma negativa. I don't prefer my coffee black. No prefiero mi café negro. Do I prefer my coffee black? Pregunta. With do. ¿Prefiero mi café negro? Esto es en presente. En present continuous, terminación ing y terminación con el verbo to be. She is. Ella está. She is listening the music now. Ella está escuchando la música ahora. She is not listening the music now. Ella no está escuchando la música ahora. Pregunta. Is she listening the music now? ¿Está ella escuchando la música ahora? Esto es pregunta, ¿ok? Muy bien. Pasado simple. I watched the news last night. Vimos las noticias en la noche. Pasado simple. Terminación y di. Por eso es un verbo regular. We did not watch the news last night. Nosotros no vimos las noticias en la noche. Pregunta. Did we watch the news last night? Vimos las noticias. Estuvimos las noticias en la noche. Vimos las noticias en la noche. Simple. Vimos. ¿Por qué? Porque llevamos nuestro auxiliar di. El pasado de du es di. Esta escena en la en pasado simple. En pasado continuos. En pasado continuos. Nosotros necesitamos nuestro verbo to be en pasado y terminación ING. I was learning German last year. Estuve aprendiendo ING. Learn. Aprender. Estuve aprendiendo alemán el año pasado. No estuve aprendiendo alemán el año pasado. Preguntamos. Was I learning German last year? Nuestro auxiliar va a ser pregunta. ¿Estuve yo aprendiendo alemán el año pasado? Preguntamos siempre con nuestros auxiliares o con nuestro verbo to be en pasado. En este caso. Future simple. They will study math. Estudiarán matemáticas. Ellos estudiarán matemáticas. Simple. Will es nuestro auxiliar simple. Para decir nuestras formas en futuro. Simple. They will not study math. Ellos no estudiaron matemáticas. Estudiarán matemáticas. Ellos no estudiarán matemáticas. En un futuro. Ellos no estudiarán matemáticas. Preguntamos. Will they study math? Estudiarán ellos matemáticas? Will they study math? Estudiarán matemáticas? Ellos matemáticas. Estudiarán matemáticas. Ok, acuérdate. Ok, acuérdate. Vamos con nuestro futuro continuo. Terminación ING. Y nuestro auxiliar en futuro. They will be loving you. Ellos te estarán amando. Ellos te estarán amando. ING. They will not be loving you. Ellos no te estarán amando. Ellos no te estarán. Porque llevamos el verbo tuve. Estarán amando. ING. Will they be loving you? Ellos te estarán amando. Ellos te estarán amando. Terminación ING. Recuerda que siempre en presente continuo llevamos nuestro verbo to be y terminación ING para el continuous. Ya sea present continuous, past continuous o future continuous. Y terminación ING con verbo to be. Ok, por favor recuerda que tienes que copiar esta parte en tu cuaderno de trabajo. Muy bien, ahora vamos a tomar en cuenta lo que estuvimos viendo. You can express likes with fallen partners. Vamos a ver cómo vamos a expresar lo que nos gusta. De esta forma. I like. Esta es la fórmula. I like. Me gusta. I like action movie. Me gustan las películas de acción. Aquí vamos a decir I like. Únicamente vamos a decir I like soccer. Me gusta el soccer. I like pizza. Me gusta la pizza. I like ice cream. Ok, esta es la fórmula en que nosotros vamos a utilizar para lo que a nosotros nos agrada o nos gusta. Ok, aquí estamos viendo I like. Me gusta. Muy bien, aquí vamos a hacer algunas preguntas con like. Vamos a ver cómo está la fórmula. What. Y aquí vamos a poner lo que nos gusta. What movies do you like? Y nuestra fórmula dice que vamos a preguntar con what. Vamos a decir de lo que se trata y vamos a preguntar ¿te gustan? ¿Te gustan las películas? What movies do you like? ¿Cuáles son las películas que te gustan? What sports do you like? ¿Cuáles son los deportes que te gustan? What sports do you like? What foods do you like? ¿Qué clase de comida te gusta? ¿Qué comida o alimentos te gustan? What foods do you like? What desserts do you like? Acuérdate aquí son postres. ¿Qué tipo de postres o cuáles son los postres que te gustan? Do you like? ¿Sale? Entonces vamos a utilizar el do you like. Muy bien. Ahora vamos a ver la fórmula para responder yes or no en preguntas. Vamos a utilizar nuestra fórmula que es do you like. Y vamos a poner qué es lo que nos gusta. Si nos gusta. Do you like pizza. ¿Te gusta la pizza? Do you like béisbol. ¿Te gusta el béisbol? Do you like video games? ¿Te gustan los videojuegos? Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Recuerda que esto es para preguntar en presente. Do you like. Es algo que te gusta de manera cotidiana. ¿Sale? Esto es la fórmula do you like para preguntar con nuestro auxiliar. ¿De qué manera tenemos que responder? Para responder yes or no. Esta es la fórmula. Puedes poner. ¿Do you like pizza? Yes, I do. Oh, of course. Por supuesto. Yes, I do. ¿Qué es lo mismo que yes, I do? Y para responder de manera negativa es no, I don't. Do you like béisbol? No, I don't. Not really. No, realmente. No, I don't know. Es lo mismo. Entonces, acuérdate que es. Si vas a responder no, vas a poner I don't. ¿Sale? Vamos a reafirmar. Ahora, esta es la fórmula, la forma en que tú vas a contestar estas preguntas cuando te pregunten do you, do you like, do you like, si te gusta, ¿sale? Y esta es la forma en que vas a responder. Muy bien. Ahora vamos a poner mucha atención a nuestra conversación de hoy. Let's talk about our favorite things. Sure. First, what is your favorite color? My favorite color is purple. Really? My favorite color is purple, too. Oh, really? Yeah, but I don't have purple clothing. I love the color purple, but I don't have purple clothes. Oh, well, everything I wear is purple. No kidding. Yeah, really. That's so cool. So what about food? What's your favorite food? Hmm, good question. My favorite food is pizza. I love pizza, but I don't like really big pizzas. I love pizza, too. What is your favorite topping on pizza? I like really spicy toppings. So salami or pepperoni, chilis, and sometimes bell peppers, too. Do you like thick pizza or thin pizza? No, I don't like thick pizza because I can't eat too much. But the thin pizzas, I get lots of toppings, and I don't feel so full. Yeah, I agree. What about seasons? What is your favorite season? My favorite season is winter. Winter? Yeah, I love winter. Don't you? No, I hate winter. Why do you like winter? I love the snow. Oh, I hate the snow. Well, I like the snow a little bit, but I hate cold weather. Yeah, I guess the cold is kind of annoying, but the snow is so much fun. I go skiing, and I play snowball fights, and I build snowmen. Yeah, that sounds fun. What about sports? What's your favorite sport? I'd say, my favorite sport is tennis. That's interesting. Do you play tennis? Yeah, but I'm not very good. Do you like singles or doubles? At the moment, I'm having singles lessons. They're really fun. Oh, now you are taking tennis lessons? Yes, about twice a week. Do you watch tennis on TV? Yes, I watch it all the time. Who is your favorite tennis player? Hmm, I really like Roger Federer. Yeah, he's really good. Okay, last question. What is your favorite movie? I don't have a favorite movie, but I really like comedies. So, what is your favorite comedy? My favorite comedy is Ace Ventura. Ace Ventura is very funny, but that movie is really old. It is, but it's a classic, Todd. It's like 20 years old, I think. Maybe more. I know, I've seen it a hundred times. Yeah, I like it a lot, too. Very good. Very good. Now, you're going to copy this conversation in your document, and you're going to go to all the words that you know. Remember that you already have a vocabulary much more enriqueceded, and I'm sure you can understand all the main ideas of the conversation. Muy bien, sobre esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Now, we are going to do, we are going to check this exercise. Listen. What is purple? ¿Qué es el púrpura? ¿Qué es el morado? Her clothes, her air, her car. ¿En dónde utiliza ella el color? ¿En su cabello, en su carro? No, ella lo utiliza. En la ropa, en su ropa. Así que ve respondiendo el ejercicio conmigo. What does she likes on her pizza? ¿Qué le gusta a ella en su pizza? Pepperoni and salami. ¿Sale? Porque le gusta el pepperoni y también le gusta el salami. Siguiente. What does she like about winter? What does she like? ¿Qué es lo que le gusta a ella del invierno? The clothes, the food, the snow. ¿La ropa, la comida o la nieve? Exactamente, la nieve. Very good. The next is, what does she say about tenis? ¿Qué es lo que ella dice acerca del tenis? She plays every day. She hates it. She takes election. Que ella, ella juega todos los días. Que no le gusta, que lo odia. O que toma lecciones. Exactamente, ella, she takes election. Ella toma lecciones. Muy bien. In the last is, what kind of movie does she like? ¿Qué es lo que le gusta a ella? ¿Qué tipo de, qué tipo de películas le gusta a ella? Dramas, comedies and horror. Comedies. Very good. Y así quedaría nuestro trabajo. Esto recuerda que también lo tienes que copiar para poderlo subir. Muy bien, chicos. Esto es todo en esta clase. Y por favor, el mensaje de esta semana es, siempre rodense de buenos amigos, de personas que enriquezcan su vida y que les hablen de éxitos, metas y crecimiento. Y por supuesto, de disfrutar la vida. Todo con equilibrio es bueno, es mejor. Así que, por favor, por favor, róteate de esa persona que te aporta, que te da a tu vida. Muy bien. Nos vemos pronto. Adiós.